Cuando me siento bien, la sartén no se pega Me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una cosa pa' abrazarte más Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel Me siento bien, la música me inspira Merengue, vallata y tu bote dormida Con cuatro palabras te hago una poesía Enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Soy Vanessa Rennes, doctora de los grupos de la gente Yo me quedo en casa Los animo a todos a hacer lo mismo Esta batalla solo podemos ganarla A seguir enseñando campeones Nos vemos juntos Yo también me quedo en casa Como estudiante de su boca, estoy bien De su boca, estoy bien De su boca, estoy bien Nos quedamos en casa Los judokas de mi escuela nos quedamos en casa Porque este combate hay que ganarlo juntos Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleven los días? ¿Bien? Estamos de un poco a poco Ya veréis como pronto lo hacemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Quedo en casa Desde mi ventana Para que en Madrid Y nos vemos Y nos vemos Como buen judokas Y entreno en casa Quédate en casa Juntos lo conseguiremos Los judokas nos quedamos en casa Porque este combate lo ganamos juntos Que suerte tenerte Cuando amanece y me sigues en casa Yo soy un campeón y me quedo en casa Que suerte tan fuerte Que tiende la emoción El universo Puedo volar, desaparecer Colarme en tus sueños Cantar y coser Abra cadabra Me ves, no me ves Un género sin lámpara Hoy deseo ser Veinte veces más fuerte que tú Y veloz Yo siempre estoy de vuelo Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas De toda la gente hoy